Música Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a Monitor Económico en el canal 5 días. Es un gusto para mí poder compartir como cada mañana este espacio donde vamos a estar reflexionando durante una hora sobre todas las noticias del ámbito local e internacional del mundo de la economía. Cada mañana también estamos nosotros transmitiendo en vivo y en directo desde el Working de Credit Centro ubicado en el Paseo La Galería. Estamos en la planta baja de la Torre 1, un lugar para que usted pueda compartir reuniones corporativas, reuniones con clientes o pueda también hacer oficina fuera de la oficina en un ambiente mucho más distendido pero con toda la comodidad para poder trabajar. Así que vengan a conocer el Working de Credit Centro. También te damos el impulso que necesitas para seguir avanzando porque en Tigo Business te ofrecemos los servicios que tu empresa necesita para convertirse en una gran empresa. Conectividad SD-WAN, escritorios virtuales, ciberseguridad y mucho más. Visita www.business.tigo.com.py Conocer de todos los beneficios. Tigo Business es una solución para cada negocio. Todos los días también ponemos como punto de referencia un tema de debate. Hoy queremos hablar con un sector de la producción agrícola que ha crecido bastante en los últimos años y que tiene que ver con las plantaciones de sésamo. Y es por eso que hoy le hacemos la siguiente pregunta a los televidentes en las redes sociales. Sesoneo 5 días TV dice ¿Has incorporado en tu dieta rutinaria el sésamo? Sí, lo consumo todos los días. No, nunca consumo. Una vez por semana o raras veces. Ahí está. Entonces las opciones para que ustedes vayan votando. Tenemos ya una buena participación de gente que está a través de la cuenta Pueden ustedes dejarnos sus votos y después vamos a reflexionar sobre estos números de lo que está diciendo la gente respecto al sésamo, las propiedades que tiene el sésamo y el por qué todavía, como claramente ya estamos comenzando a notar, es muy poco consumido a nivel local. Vamos ahora a los principales indicadores del día. Bueno, y de qué manera se está comportando el tipo de cambio del dólar abriendo el primer día de junio. Vamos a mirar los datos, a ver qué es lo que nos dice la tabla de cotizaciones. Del dólar estado a 6.630 guaraníes en la compra, 6.730 guaraníes en la venta. Está relativamente estable. Hemos recién en el equipo de prensa de 5 días observado los datos de cuánto fue lo que inyectó en materia de intervenciones el Banco Central en el mes de mayo y observamos que en el mes de mayo se vendieron al sistema financiero un total de 87 millones de dólares, con lo cual se acumula ventas de divisas al sistema bancario por 432 millones. Todas esas intervenciones del Banco Central es lo que están ayudando a que se mantenga relativamente estable en estos precios el costo de la divisa, el tipo de cambio de la divisa respecto al guaraní. Podemos mirar también cómo está el real, que está 1.180 guaraníes en la compra, 1.280 guaraníes en la venta. En el caso del peso argentino tenemos un tipo de cambio también estable, 40 guaraníes en la compra, 50 en la venta, y el euro está a 7.300 en la compra, a 8.200 guaraníes en su precio de venta. En el mercado internacional, como abrieron hoy los principales commodities, que Paraguay está en esos negocios, por ejemplo el caso de la soja, que abrió con un nivel cero, o sea, no hubo variación respecto al cierre de la jornada de ayer, 562 dólares por tonelada. Una situación similar ha ocurrido con el caso del trigo, que tampoco tuvo ningún movimiento, sigue manteniéndose a un precio de 243 dólares por tonelada, exactamente igual que ayer. Sí hubo una pequeña suba en el caso del arroz, que está a 13.3 dólares por tonelada, una variación de 0.065 positivo. Y abriendo a la baja, el día de hoy, el precio del petróleo está a 66.66 dólares por barril, con una pequeña variación negativa de 0.21 dólares. Podemos mirar también de qué manera se está comportando el mercado bursátil. Todavía no tenemos los datos actualizados a mayo, seguramente entre el día de hoy o mañana vamos a tener los datos de la bolsa de valores, pues así que por eso seguimos mirando un poco cómo fue hasta el mes de abril, que es lo que tenemos todavía en pantalla y qué es lo que son los datos que tenemos acumulados. Vemos que hay una gran mayoría, casi el 99,37% de las transacciones en el mercado se dan a través del sistema electrónico. Apenas ya, hoy día, un 0.63% se da a través del sistema tradicional, ¿verdad? De compra-venta de papeles en físico. Eso habla de que básicamente esto va a tender a desaparecer y que todas las transacciones en el mercado de valores ya van a ser netamente por sistemas electrónicos. El volumen por moneda, vemos que el guaraní ha tenido una participación muy importante en el mes de abril. Fíjense ustedes, casi todo esto azul es por compra-venta de títulos en moneda local. Apenas un 6,7% hubo de participación de compra-venta de títulos negociados en moneda extranjera. Sí, al igual que el año pasado, sigue teniendo una participación muy importante en las operaciones de reporto. Ustedes, como podrán observar, gran parte de la torta del volumen de negocios son operaciones de reporto que le dan mucha liquidez a los inversores porque rápidamente pueden disponer de dinero. En renta fija, fíjense ustedes, apenas una participación de 1%, perdón, renta variable, apenas 1%, renta fija sí es lo que más apuestan los inversores paraguayos, que son bastante conservadores, un 36% de participación en lo que tiene que ver de inversión en títulos de renta fija, es decir, con pagos bien definidos. Podemos mirar también acá el volumen de mercado. El mercado primario tuvo una participación en el mes de abril del 14%, el mercado secundario tuvo una participación ya del 84%, los derivados apenas 0,16%. Vemos cómo el mercado secundario, todo lo que tiene que ver con reventa de títulos, está muy activo, algo que habla muy bien también de nuestro sistema, quiere decir que los inversores están entendiendo en qué momento pueden deshacerse algunos títulos o adquirir otros que más les convenga para armar un portafolio interesante de negocios. Y bueno, de esta manera tenemos un poco cómo se está moviendo todo el negocio del mercado pulsátil, donde hay una fuerte participación. Acá están los resúmenes del mercado secundario versus el mercado primario. En total se han realizado en el año 2021 unas 584 operaciones, 54 fueron en el mercado primario, es decir, son emisiones que se hicieron, y 530 operaciones en el mercado secundario, y la suma nos da 584 transacciones que se hicieron entonces en lo que va de este año, por lo menos hasta el mes de abril. Hasta aquí un breve resumen de los principales indicadores del día. A la vuelta de la pausa vamos a hacer el análisis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Enamorate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor. Estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamorate definitivamente de un país seguro y confiable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De acuerdo a tu perfil de inversor y a tus objetivos financieros, Puente te ofrece fondos de renta fija en dólares y fondos de renta fija en guaraníes. Conformados por bonos públicos y privados, así como CDAs, aportan rendimientos estables, liquidez y preservación del capital. Con el asesoramiento de nuestros especialistas, invertís en el fondo que más se ajusta a tus necesidades, accediendo a reportes y análisis que te ayudarán a tomar las mejores decisiones. ¿Estás listo para convertir tus ahorros en inversión? Ingresá a puentefondos.com.py y abrí tu cuenta. Puente, administradora de fondos patrimoniales de inversión. Sociedad Anónima. En el tema del análisis del día, queremos mirar datos del informe sobre estabilidad financiera, que nos va mostrando un poco cómo va evolucionando el mercado bancario paraguayo a pesar de la pandemia. Miremos un poco los números de cómo estamos para tener una idea de qué manera está la salud financiera en nuestro país. Acá tenemos la evolución de los activos del sistema financiero. Está distribuido por colores, hay disponibilidades, inversiones en valores, otras inversiones, todos los negocios con el Banco Central, la cartera total y otros. Ustedes van a ver cómo en marzo del año pasado los activos habían caído un 6,9%. Hubo un repunte a mediados del año pasado al 14,2% y después se desaceleró un poco ese crecimiento de los activos y ahí se ubican en aproximadamente un 14,2%. 1,4% del total de los activos son disponibilidades de los bancos. 2,8% tiene que ver con el Banco Central. 4% son la cartera total. 1,8% son otras inversiones y en un 3% son otros activos. Estamos viendo un poco cómo está la evolución de los activos del sistema bancario. Estas son las variaciones interanuales que estuvimos observando un poco en cada uno de los meses. En los últimos 6 meses por lo menos estamos mirando en este cuadro. El informe del Banco Central, porque esto es una placa del Banco Central, nos dice que en los últimos 12 meses el activo total de bancos y financieras se expandió significativamente como resultado de la contribución positiva de todos sus componentes y principalmente el crédito y las disponibilidades. Podemos mirar un poco acá ya para tener una idea de cómo fueron variando la colocación de los créditos por tipo de moneda. Fíjense ustedes, esto que está un poco más arriba son los créditos en moneda local que están creciendo fuerte a un ritmo del 16%. En el caso de las monedas extranjeras siguen todavía en un signo negativo, están en un menos 2,3%, pero hay que recordar que en esta curva que se ve acá muy pronunciada hacia abajo fue cuando los créditos en dólares habían caído casi hasta un 6-7%, un poco presionado por la incertidumbre que había sobre el tipo de cambio y también porque el sector agropecuario estuvo muy golpeado el año pasado y el anterior, entonces había muy pocas inversiones y había muy poca demanda también, sobre todo del sector agrícola, de créditos en dólares. Misma situación también para el sector importador que es el que más demanda FOMDEON dólares. Luego vemos acá esto que está en el medio, que tiene un color un poco más claro, tiene que ver con el crédito total, o sea, si sumáramos ambas carteras vemos que la variación nunca estuvo negativa, o sea, sí llegamos a tener un 3% de crecimiento que fue un poco la panza más hacia abajo que llegamos a observar y luego ya empujados un poco por la fuerte colocación de créditos en moranías vemos que en el global hay un crecimiento del crédito bancario del 7,8% al cierre del primer trimestre de este año. Así están más o menos los activos y los créditos. Ahora miremos por otro lado cómo están los pasivos, los compromisos de los bancos. Fíjense ustedes también cómo habían bajado a 7,4%, luego subió a una variación del 14,6% y ahora estamos más o menos en un 13,2%. Vemos otros pasivos, interbancarios, obligaciones con el Banco Central, depósitos, otras entidades, operaciones a liquidar, operaciones de valores emitidos y crecimiento del pasivo total, que es esto. Gran parte del pasivo de los bancos está obviamente en los depósitos, que representan una variación del 12,5% de crecimiento de los depósitos del sistema bancario. Eso también de alguna manera es un poco una buena señal de que la gente está confiando en el sistema bancario y sigue ahorrando, sigue poniendo su dinero en el sistema bancario. Después también vemos otras operaciones de valores emitidos, que tuvo un crecimiento del 1,5% y más o menos en la misma línea operaciones a liquidar que ha tenido un crecimiento del 1,2%. Así más o menos se está moviendo en los pasivos del sistema bancario. Miremos acá un poco cómo están los depósitos para desagregar un poco esos números. Vemos que moneda extranjera ha tenido una fluctuación muy fuerte. De hecho, ha estado bastante, hubo variaciones en vicos muy potentes. Vean cómo había crecido muy fuerte, por lo menos hacia finales del año pasado, y cayeron todo lo que tiene que ver con depósitos en dólares, cayó y ahora está creciendo a solamente un ritmo del 6,9%. En el caso de moneda nacional, sí está manteniendo un ritmo de crecimiento importante, está creciendo al 17,3% y la suma de ambas carteras, tanto en moneda local como en moneda extranjera, nos da un crecimiento del 17% también en lo que tiene que ver con los depósitos en el sistema bancario. Esto, en teoría, en el mes de mayo y cuando tengamos los datos de abril y mayo, con el ingreso fuerte de divisas por exportación de granos, se estima que estos números van a tener otra vez un repunte importante, porque hay que recordar de que este año los ingresos de divisas no fueron muy fuertes en el primer trimestre porque hubo un retraso en la exportación de granos. Entonces, eso hizo que los depósitos en dólares tengan esta curva un poco hacia abajo respecto a lo que habíamos observado en años anteriores. Por último, podemos mirar también cómo estamos en la morosidad y la calidad del crédito. Acá tenemos un poco la evolución. Esta es la morosidad total. Vean ustedes cómo estábamos en un 3,2% más o menos en marzo del año pasado y ahora la variación es de un 2,8% del promedio ponderado de la cartera de crédito. En junio del año pasado habíamos tenido un 2,8, hubo una baja y luego volvió a subir un chiquitito. Pero dentro de todo está relativamente bien la morosidad del sistema bancario. Cuando miramos la mora por los créditos colocados en guaraníes, vemos que habíamos tenido el año pasado también una mora del 4,2% y a marzo de este año bajó a un 3,5%. También hubo una mejoría. Una situación algo parecida. Hubo los créditos en moneda extranjera. 2% era el año pasado la mora total y ahora se ubica en 1,9% la mora cuando se trata de créditos en moneda extranjera. Por último, para cerrar un poco este análisis, la calidad del crédito, vemos también que estamos viendo acá un poco todo lo que tiene que ver con la situación en la que se encuentra la mora, que ustedes van a ver acá está en un 2,8%. Cuando vemos también los créditos refinanciados, reestructurados, vemos que hoy representa aproximadamente un 17% del total de la cartera y un 6% representa todo lo que tiene que ver con las medidas excepcionales que se tomaron por el caso COVID. Todos los créditos a través de créditos con garantías, como por ejemplo el Fondo de Garantías del Paraguay. Vemos también algunos créditos especiales que habían otorgado los bancos y que tienen algún tratamiento también especial, porque son créditos para capital operativo, para las empresas, que están creciendo en un 6%. Ahí tenemos el resumen completo de cómo se encuentra la situación de los bancos y financieras en el sistema bancario y financiero paraguayo y que nos muestra un poco la calidad del negocio, cómo se va moviendo el negocio financiero en nuestro país. Ahora hacemos una breve pausa, la vuelta, ya vamos a estar metiéndonos de lleno en el tema de análisis de hoy, que vamos a estar hablando con gente de la producción de sésamo, cómo está ese negocio, cómo está creciendo, cómo está evolucionando ese negocio agrícola en nuestro país. Pausa y volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamorate definitivamente de un país seguro y confiable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los fondos patrimoniales de inversión. Los fondos patrimoniales de inversión son una manera sencilla y accesible para convertir tus ahorros en inversión. Con una mínima inversión inicial, tu capital se incorpora a un portfolio administrado por especialistas que buscan optimizar la mejor combinación de retorno-riesgo, teniendo la posibilidad de disponer de tu dinero en un plazo mínimo de 48 horas. De acuerdo a tu perfil de inversor y a tus objetivos financieros, Puente te ofrece fondos de renta fija en dólares y fondos de renta fija en guaraníes. Conformados por bonos públicos y privados, así como CDAs, aportan rendimientos estables, liquidez y preservación del capital. Con el asesoramiento de nuestros especialistas, invertís en el fondo que más se ajusta a tus necesidades, accediendo a reportes y análisis que te ayudarán a tomar las mejores decisiones. ¿Estás listo para convertir tus ahorros en inversión? Ingresá a puentefondos.com.py y abrí tu cuenta. Puente, administradora de fondos patrimoniales de inversión. Sociedad Anónima. Personal presenta Influencers Influencian a Influencers. Hola abuelo, ¿viste la carrera? Hola mi hijo, ahora estoy viendo. Pero eso ya fue hace cuatro horas, abue. Sí, pero esto de poder ver cualquier programa ya me quedó como si fuera en vivo, pausar, retroceder en las veces que yo quiero. Es lo mejor que se inventó de ahí, que existe la tele. Yo pensé que fue cuando dejó de ser blanco y negro. Descubrí Flow y convertíte en Influencers vos también por solo 100.000 guaraníes. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Muy bien, seguimos en Monitor Económico por la pantalla del canal Cinco Días. Y así como les había anunciado al principio del programa, queremos hablar sobre uno de los sectores productivos de nuestro país que ha crecido bastante en los últimos años y que tiene que ver con la producción del sésamo. Ya está con nosotros Gilberto Osorio, el expresidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores del Sésamo, a quien saludamos. ¿Cómo le va, don Gilberto? Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Bueno, el nombre del sésamo es... no estábamos culturalmente muy acostumbrados, pero es un sector, digamos, de la producción que ha venido creciendo bastante en los últimos años, don César. Sí, correcto. Don Gilberto, perdón. Correcto. El sésamo está presente en el Paraguay ya más de 30 años hoy día, ¿verdad? Y es un rubro de... un origen de África. Nosotros empezamos a incursionar como país en la producción del sésamo hace alrededor de 30 años y salimos al mercado internacional con algunas variedades muy atractivas para el mercado internacional y en el correr de los años estamos teniendo buen impacto y la demanda está creciendo. Nosotros estamos también especializándonos, ¿verdad?, en todo lo que es la parte productiva y en lo que es el tema comercial internacional. 95% de la producción se va a exportación, por eso es que estamos trabajando intensamente para cumplir con los requisitos del mercado internacional para la colocación total de la producción. Resulta que nosotros, el año pasado cuando empezó la siembra, hicimos una fuerte campaña de siembra y llegamos a cubrir muchas superficies, alrededor de 50.000 hectáreas en la variedad confistera y unas 20.000, 25.000 hectáreas de la mecanizada. ¿Hay problemas en la humedad del suelo? ¿Por eso es que hay menor rendimiento en Gilberto? Y lo que faltaron fueron las lluvias en el momento de iniciar la siembra, ¿verdad? Asimismo, en el momento del desarrollo de las plantas, y eso es lo que hizo que se demore. Lo que se pudo plantar tuvo ese estrés hídrico, por lo cual no pudo desarrollarse normalmente para rendir lo que un productor requiere normalmente. Y atrasó la siembra de los que esperaron las lluvias, de una buena cantidad, que empezaron a sembrar allá por recién fines de octubre, noviembre, pero ya los ciclos de horas luz son diferentes a medida que transcurren los meses. Entonces, el sésamo tiene su periodo de siembra, pero así también la ventaja que tiene otra vez es que cada región del país tiene un comportamiento diferente en cuanto a su clima y lo que pueda afectar unas lluvias tardías. Por ejemplo, en el Chaco recién se empieza a sembrar en diciembre, sin embargo, en Oriental arrancamos en septiembre, octubre, en la zona norte, San Pedro, Concepción. Sin embargo, bajando más, yendo hacia el sur, se recomienda hacer la siembra a partir de octubre, recién octubre, noviembre. Entonces, es bien diversificado y bien disperso la zona de producción y hace que tengamos también ese abanico de opciones donde ajustar más e intensificar más la producción. Claro. En cuanto a precios, hemos visto en la mayoría de los commodities que han tenido aumentos significativos en varios rubros, ¿verdad? ¿Esto también ha afectado al sésamo? ¿Han mejorado los precios internacionales? Bueno, como te expliqué hace rato, sí hubo una bajada de precios a nivel internacional. Hay mucha demanda en el mundo. Paraguay es un jugador, inclusive pequeño, en el sentido de todo lo que genera el sésamo a nivel mundial. Seis millones de toneladas se mueven en el mundo de sésamo. Y nosotros con 50, 60, 70 mil toneladas, somos el 1% de provisión. Ahora, nuestra fortaleza es la calidad de nuestro producto, ¿verdad? Porque tenemos un producto inocuo, de muy buen sabor, de muy buen contenido de aceite. Por eso el mundo quiere también, los países compradores, especialmente Japón, México, Taiwán, países de la Unión Europea, prefieren mucho el sésamo paraguayo por la calidad que tiene. Los precios, sí, es un producto que cotiza con oferta y demanda. Entonces, ahora, como que los productos agrícolas de por sí, alimenticios, más aún, están teniendo mucha producción en el mundo y hay mucha oferta a nivel internacional. Entonces, eso hace que los precios se ajusten. Ahora, la ventaja que tenemos de vuelta nosotros es que el dólar hoy día está fuerte, ¿verdad? Desde el año pasado, el dólar está con una cotización alta, lo cual a nosotros los exportadores nos permite comercializar en dólar, tener una cotización buena en guaraníes y poder pagarle bien al productor. Entonces, hasta ahora estamos bien en ese sentido y estamos por hacer competitivos, tanto en calidad, cantidad y precios competitivos. ¿Cuánto más o menos en divisas mueve el sésamo por año? ¿Tienen algún número? Bueno, el año pasado ingresaron por exportaciones FOB más de 62 millones de dólares en todas las variedades de sésamo comercializadas en FOB exportación. Y es un número que hoy por hoy ya es interesante, estamos alcanzando un performance interesante en lo que es producción y comercialización, pero por darte una, digamos, una experiencia, un antecedente, Paraguay llegó a producir 100.000 hectáreas de sésamo y 60.000 toneladas solo de la variedad confitera. Creo que alrededor de, en ese momento habrá ingresado alrededor de 70 millones de dólares también. Puede, hay potencial aún, hay, yo creo que hay potencial de crecimiento y se puede llegar a esas 100.000 hectáreas, a 120.000 hectáreas de sésamo nuevamente y se puede fortalecer ese ingreso. La distribución de esos ingresos es muy equitativo y es muy, de mucha cantidad. Primero luego, considerando que con la agricultura familiar hay alrededor de 40.000 pequeños productores que hacen sésamo. Y ahí se genera luego un trabajo a nivel familiar que involucra toda la familia y también contrata mano de obra de las zonas rurales para los cortes, para los emparavados, para la cosecha y después todo lo que genera la parte de cargas, descargas, los transportistas, transporte a granel, transporte de contenedores y es muy amplio, digamos, la cantidad de cadenas, de labores de la cadena. Claro, totalmente. Te quería mostrar, nosotros hicimos una encuesta hoy en redes sociales donde le preguntamos a la gente si ha incorporado a su dieta el sésamo, ¿verdad? Nos dice un 4,9% que sí, que todos los días consume, no ha consumido nos dice un 55%, una vez por semana nos dice un 8,3% y un 31% nos dice algunas veces, raras veces nos dice, la gente que está participando. Bueno, mi pregunta es, ¿por qué todavía no hemos incorporado dentro de la dieta tradicional de Paraguay un ruro que está hace tanto tiempo, ¿verdad?, en producción, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Habría que se podrían hacer alianzas con el sector industrial también para generar productos con sésamo, así como ustedes, como lo hacen en el exterior? ¿Cuál sería la clave como para que también el consumo interno aumente, don Gilberto? Sí, muy interesante. La verdad que nosotros como comercializadores de sésamo, mayormente exportadores, obviamente, vemos y sabemos de los países de consumo masivo del sésamo el impacto que tiene en la salud de la gente por lo que nos comentan, ¿verdad? Ustedes saben, países del continente asiático tienen el sésamo en su día a día, en todas sus ingestas prácticamente, desde aceite de sésamo hasta todo lo que serían los productos gourmet a base de sésamo. Y bien sabido es la longevidad que tienen los habitantes de esa zona, la característica saludable que ellos tienen, y de por sí la ficha técnica que tiene el sésamo y los componentes son muy importantes. Yo para ser corto y conciso, lo que puedo hacer es recomendar a toda la población nacional el consumo de sésamo, desde su estado natural inclusive, o cualquier otra receta que hoy por hoy está todo en las redes sociales, uno googlea qué puede hacer con sésamo y puede encontrar una variedad inmensa de formas de consumir sésamo, lo cual les va a beneficiar en su salud física, ¿verdad? Contenido de aceite, omega 3, omega 6, carbohidratos, tienen proteínas, es muy saludable calcio, un montón de ventajas que tiene el sésamo, que como te digo, con tal de informarse un poquitito ya van a saber. Para mí es recomendable, nosotros sí, a la par, muchos de los exportadores de sésamo en su estado natural, ya estamos industrializando aceite, estamos haciendo descortezado de sésamo, estamos proveyendo acá industrias locales, ya hay industrias locales importantísimas acá, que producen galletitas, están haciendo turrones, están haciendo aceite y venden a nivel local. Hay también presencia de empresas allá que están haciendo pastas de sésamo y ya se están viendo en las góndolas de los supermercados acá, una buena variedad de sésamo en distintas presentaciones. Recomendamos a la gente que se informe y que aumente su consumo, ¿verdad? Claro, claro, y justo eso te iba a decir, está bueno eso que contabas, presidente, con el hecho de que se estén aliando con industrias para generar. Yo lo que he visto, por lo menos lo que he visto en los supermercados son yogures, que tienen sésamo, o visto también galletitas que vienen así, sobre todo aquellos que son deportistas, que van consumiendo este tipo de productos. Pero estaría bueno que más industrias puedan seguir aliándose con ustedes, como para que también mejore la calidad de la alimentación local. Correcto, se consideran de por sí sésamo, chía, por ejemplo, superalimentos, se los conoce a nivel mundial, superfoods, y es por algo, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos muy contentos porque vemos un crecimiento paulatino también de inversores, de gente que está apostando a industrializar el sésamo. Nosotros tenemos clientes locales que compran y distribuyen a panaderías y cada vez está aumentando más. Así es que, en ese sentido, calculamos que de 1 o 2% que teníamos anteriormente, ahora estamos ya en 5 o 6% de ventas locales de sésamo para distribución local. Muy bueno ese número. Por último, me hablaste de esos 60 millones que en promedio anual genera la exportación del sésamo. ¿Esperan ese mismo resultado para este año? ¿Hay alguna posibilidad de crecer? ¿Cuál es la expectativa que tienen? Bueno, el objetivo era igualar esa producción, esos números, igualar este año, pero todavía nos falta lo que va a salir de la producción de sésamo del Chaco, que ahora todavía están cosechando. Tenemos la esperanza que esa producción que se está haciendo en el Chaco pueda paliar la merma que hubo en la región oriental con el sésamo confitero. Y quizás también un poco vaya a paliar el remanente que quedó el año pasado, que se vendió por alrededor de 9 millones de dólares en el primer cuatrimestre. No obstante, yo puedo vaticinar un poquito de merma de producción, simplemente por el tema climático que se generó. Mercado hay, productores hay, pero bueno, ante algún factor natural, no podemos hacer otra cosa más que aceptar y volver a mirar la próxima campaña. Totalmente. Para este septiembre queremos promocionar bastante la siembra de septiembre, octubre. Vamos a salir al mercado local ofreciendo, proponiendo al sector productivo que siembre sésamo. Esperamos el apoyo del gobierno, porque es un rubro que depende mucho también del apoyo del gobierno y la recomendación, especialmente del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en recomendar el cultivo de sésamo y creo que también ellos están cómodos con nosotros porque estamos cumpliendo hasta ahora. Excelente. Gilberto Osorio, presidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores de Sésamo, te agradezco mucho por estar con nosotros esta mañana. Por favor, gracias a ustedes. Un gusto. Muy bien, así estamos entonces cerrando esta entrevista, agradeciendo al presidente que vino a visitarnos aquí en el canal 5 días y deseándole mucho éxito para la próxima campaña que va a iniciar en los próximos meses, presidente. Hacemos una breve pausa, la vuelta, venimos con más Monitor Económico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Enamorate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor. Estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamorate definitivamente de un país seguro y confiable. Gracias. Colegio Cerritos. Un lugar para crecer. Un colegio Cerritos. Con la mejor infraestructura. Contamos con plataforma online, clases personalizadas de refuerzos, inglés y computación desde los primeros niveles. Seguimiento vía app y ferias culturales. Escríbanos al 0986 350 660. Excelencia en educación integral. Cerritos. Los fondos patrimoniales de inversión son una manera sencilla y accesible para convertir tus ahorros en inversión. Con una mínima inversión inicial, tu capital se incorpora a un portfolio administrado por especialistas que buscan optimizar la mejor combinación de retorno-riesgo, teniendo la posibilidad de disponer de tu dinero en un plazo mínimo de 48 horas. De acuerdo a tu perfil de inversor y a tus objetivos financieros, Puente te ofrece fondos de renta fija en dólares y fondos de renta fija en guaraníes, conformados por bonos públicos y privados, así como CDAs, aportan rendimientos estables, liquidez y preservación del capital. Con el asesoramiento de nuestros especialistas, invertís en el fondo que más se ajusta a tus necesidades, accediendo a reportes y análisis que te ayudarán a tomar las mejores decisiones. ¿Estás listo para convertir tus ahorros en inversión? Ingresá a puentefondos.com.py y abrí tu cuenta. Puente, Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión. Sociedad Anónima. Personal presenta Influencers Influencian a Influencers. Hola abuelo, ¿viste la carrera? Hola mi hijo, ahora estoy viendo. Pero eso ya fue hace cuatro horas, abue. Sí, pero esto de poder ver cualquier programa ya emitido como si fuera en vivo, pausar, retroceder las veces que yo quiero, es lo mejor que se inventó de ahí, que existe la tele. Sí, yo pensé que fue cuando dejó de ser blanco y negro. Descubrí Flow y convertíte en Influencers vos también por solo 100.000 guaraníes. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. En Electrovan Saeca nos reinventamos desde hace 13 años para seguir brindando soluciones a todos nuestros clientes. Electrovan, mejorando tu cliente. Muy bien, vamos a mirar los datos del Monitor Global que nos muestra cómo está la deuda en América Latina y en los principales mercados del mundo, la deuda pública. Datos que se dieron a conocer en estos días a través de un informe de la Cepal. Regiones en desarrollo, indicadores de deudas seleccionados al cierre del 2020, cómo cerró América Latina. Fíjense ustedes, la deuda bruta es esto que está en colores claros y el servicio de la deuda es lo que está con unos colores un poco más oscuros. Tenemos América Latina y el Caribe, vemos que la deuda bruta, si sumamos todos los países, llega a un 79,3% del PIB y el servicio de la deuda a un 57% del PIB en todos los países de América Latina. Países emergentes y en desarrollo en la zona asiática, notarán ustedes la diferencia que hay entre los países latinoamericanos con los países emergentes asiáticos, tienen un 62% de deuda bruta, digamos, respecto al PIB de toda esta región del mundo y un 52% de su servicio de deuda. Luego vemos países emergentes y en desarrollo en Europa, su deuda bruta es el 39%, todo lo que tiene que ver con el servicio de la deuda externa total tiene una variación más o menos, o sea, un porcentaje del 51% de su PIB. África, subaeriana, 56% de deuda bruta, el servicio de la deuda un 36% y Oriente Medio y Asia Central, 55% la deuda bruta y 32% lo que tiene que ver con el servicio de la deuda. En todas las regiones del mundo notarán ustedes que la región con más problemas de deuda o por lo menos con ratios mucho más altos es la nuestra, la América Latina y el Caribe con niveles cercanos al 80% en lo que es deuda bruta y el servicio de la deuda en un 57%. Datos revelados por un informe sobre la situación fiscal de América Latina de la Comisión Nacional, perdón, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe que es la Cepal, dependiente de la ONU. Vamos a ver por último cómo ha cerrado nuestra encuesta que hoy estuvimos haciendo a la gente. Dice, has incorporado en tu dieta rutinaria el sésamo todos los días, nos dijo el 4,7%, nunca consumo, nos dice el 55%, una vez por semana, nos dice el 8,7% y raras veces nos dijo el 31% de los televidentes. Obviamente estos números coinciden bastante con lo que nos decía hoy el presidente de la Cámara de Exportadores del Sésamo que casi un 95% de toda la producción es para exportación, sobre todo a mercados asiáticos de donde va el sésamo paraguayo. Hay todavía muy poco consumo a nivel local pero esperan que eso pueda seguir aumentando en los próximos años. Te recordamos que te damos el impulso que necesitas para seguir avanzando porque en Tivo Business te ofrecemos los servicios que tu empresa necesita para convertirse en una gran empresa. Conectividad SD-WAN, escritorios virtuales, ciberseguridad y mucho más. Visita www.business.tivo.com.pr y conoce de todos los beneficios. Tivo Business es una solución para cada negocio. No nos olvidamos también de recordarle que estamos transmitiendo este programa desde el Working Decade y Centro ubicado en el Paseo de la Galería. Estamos en la planta baja de la Torre 1 un lugar donde usted puede realizar sus reuniones corporativas reuniones con clientes o hacer oficina fuera de la oficina en un lugar distendido en el Working Decade y Centro en el Paseo de la Galería. De esta manera ponemos punto final a Monitor Económico agradeciendo a ustedes por su sintonía e invitándolos a que mañana vuelvan a conectarse a esta misma hora con nosotros aquí en el Canal 5 Días. Será hasta mañana.